Salmo 22, 21, sufrimiento y esperanza del justo, del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes, también de noche sin ahorrar palabras, pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti aclamaron y se vieron libres, en ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano. No, hombre, soy afrenta del vulgo asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean. Me acosan los toros de bazán. Me amenazan abriendo sus fauces. Como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo. Mis huesos se dislocan. Mi corazón como cera. Se funden mis entrañas. Mi paladar está seco como teja. Y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran. Reparen entre sí mi ropa. Y se echan a suertes mi túnica. Pero tú ya ve. No te alejes. Corre mi ayuda. Fueza mía. Libra mi vida de la espada. Mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces de león. Mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en asamblea te alabaré. Los que estén por Yahvé. Alábenlo. Estirpe de Jacob. Respétenlo. Témalo. Estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro. Lo escucha cuando lo invoca. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán. Hartos quedarán. Los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre su corazón. Se acordarán. Volverán a Yahvé. Todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia. Todas las familias de los pueblos. Porque Yahvé es el reino. Es quien gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia les servirá. Hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor.